Médico de Familia llega a su fin. Tras nueve temporadas y casi cinco años en antena, la serie que ha revolucionado la televisión en España se despide esta noche de todos sus seguidores. Médico de Familia a 40 personas en los equipos de dirección, guión, producción y realización y a los más de 700 actores que durante todo ese tiempo hicieron posible que Médico de Familia acudiera a su cita de los martes. Más de ocho millones de espectadores de media por capítulo siguieron las aventuras de la familia Martín y sus amigos convirtiendo la serie en el programa de ficción con los índices de audiencia más altos. Este fenómeno se repite en países como Italia y Portugal con gran éxito de público en sus adaptaciones. Mariana, yo tengo la certeza, después de conocer unas amigas la en la escuela, te vas a ficar un poco más animada, filho. Me imagino, solo demanda a miúdos idiotas de hacer cabellos en las motos. Pues yo a espada, fíjate para buscar una nueva. Como nadie me conhece, puede ser que me la gente no león. Voy a un poco más, lo que falta en esta casa es un buen bello. ¿Qué? Porque soy mercadero, ¿eh? Lucinda, tú dices siempre la cosa correcta, la hora correcta. Buena receta polacca con uovo, latte, mostarda y cipollas. Sí, sí, sí. A mi ascierte, por lo que no me hace tanto schifo como pienso. Bueno... Me equivale proprio. No, no, zuppa. No, no. No, zuppa. Pero ¿cuál es la clave del éxito de médico de familia? La química entre actores es fundamental, el ambiente, en el estudio, en el plató a la hora de rodar, la dirección, sin duda alguna, de los capítulos, también incluso entran el día en el que se emite el programa, la hora, contra quién compites, la suma de un montón de cosas. Los espectadores de México, Venezuela, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Finlandia y otros países en donde se realizan versiones dobladas o subtituladas de la serie también han respondido positivamente. Pero ¿qué era posible?" ¡No lo voy a limpiar con su lengua! Oye, Juan, y hoy no cenó en la casa porque tengo que salir. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Es suficiente. Juan, y yo solo dije que... ¿No te vas al cine con Irene? Sí, ya me iba, pero ¿qué tengo que reemplazar a Laura en el centro de salud? No, sí. Seguro esa pobre se la pasa faltando al trabajo. Bueno, ya, María. Dejé un mensaje a Irene, así que si ella llama, se lo dicen, ¿de acuerdo? Tranquilo, papi, que si llama, le decimos que te enviamos a trabajar para que ganes dinero. Pero, ¿qué tonterías dices? Oye, papá, el chico está delirando. Buenas noches. Adiós. Abuelo, ¿dónde está eso? Ah, Checho, lo hemos intentado, pero... Yo, yo voy a reprobar. Las vacaciones ya hacen. Vamos a cantarles de probado. Eh, hijo, no te desesperes. Julito se quedó por si todavía hay algún almacén abierto. ¡Reprobado! ¡Reprobado! En televisión en 1994 era el del dominio prácticamente absoluto de la ficción norteamericana en las parrillas de la televisión española. Salvo Farmacia de Guardia como serie familiar, una serie maravillosa del maestro Antonio Mercero, no había nada. Nosotros queríamos hacer una serie familiar. Nos propusimos en 1994 crear una serie y nos pusimos en contacto con el equipo de Factoría de Ficción. Bueno, pues el casting de actores fue complicado. Fue muy complicado, sobre todo en el apartado infantil. Y el abuelo no pone nada. Y los personajes de Chechu, de María y de Anita, pues requerían unos perfiles muy específicos. Sobre todo el personaje de Chechu fue el más complicado. Ochocientos y pico niños pasaron por el casting, que se dice rápido. ¿Cómo te llamas? Arón. ¿Aron qué más? Guerrero Rodríguez. Marieta. Hola, me llamo Iván Santos Izquierdo y vengo de la agencia. ¿Cuántos años? Tengo ocho años. ¿Cuántos años tiene Marieta? Dos. Dos. Cinco y acción. Ahora el zapato perdido, don Lucas. Empezamos por 600 pelas. Yo doy 600, 600. A ver si os enteráis. No vale decir, no vale repetir la cantidad que yo digo. ¿Tienes hermanitos? Sí, Borjita. Borjita. ¿Borjita? ¿Y cuántos años tiene Borjita? Dos. Uno. ¿Borjita tiene un año? Sí. Bueno, siéntate que te voy a contar una cosa súper fuerte. A ver. Bueno, ayer me encontré con Pedro y me preguntó por una tía. ¿Por quién? Me preguntó que se iba a ir a la fiesta del sábado. ¿Quién? Y si la digo buenas tardes, verán. Estoy loco por ti. Ay, tía, pero no flipas con lo chulo que es Pedro y preguntando por una tía. Tía, ¿pero me quieres decir por quién ha preguntado? Por una amiga mía. Susana. Es que cuando la veía, la voy a reventar las espinillas. Pues no es Susana. Es una que se acaba de mudar de casa. No. No. ¿Ya? Que sí, que no. La verdad es que lo recuerdo todo, que hemos cambiado muchísimo. Tanto la manera de actuar como físicamente. Y eso es precioso. Es lo que más me gusta. Voy a despertar a Alberto. Yo no sé qué tiene emocionante ver a mi prima Alberto en pijama. Porque está como una palmera de chocolate. ¡Alberto! ¿Qué pasa aquí? Es que queríamos ver cómo os apareáis. Espera, espera, espera. Es que tengo unos nervios, tía. Pues hija mía, qué cobarde eres. Afeítame tú a mí, ¿entonces? Esto es una cría. Bueno, ¿y ahora qué te pasa? Que me acuerdo de mi mamá. No debería llorar, ¿verdad? Qué tonterías, Chechu. ¿Por qué no ibas a llorar? Pues porque los hombres no lloran. Es como si fuera mi segunda familia, porque he estado aquí la mitad de mi vida casi. Y me da muchísima pena porque me voy a acordar mucho de todos los de aquí. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. ¿Alto, ¿has visto a Ruth? Yo creo que la clave del éxito de Médico de Familia en un principio es Emilio Aragón, por lo que representa. ¡Aúna! ¡Aúna! ¡No dame el vaso que te vas a ahogar! ¡Venga! ¡Alicia! ¡Alicia! Perdón. Es una serie de emociones, ¿no? A veces unas emociones más profundas y otras veces más así como pasando de puntillas, ¿no? Pero está movida por la emoción. Juan y te lo digo ahora porque ya no aguanto más. ¿Te quieres casar conmigo? ¡Feliz, feliz en tú! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por atenderme. Por favor, cuando quiera empezamos. No, no me trate de usted, por favor. Ah, pues ni tú tampoco. Vale, gracias. ¡Ay! I'm so sorry. No, 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 sí, a mí no me... I'm so sorry. No se preocupe. ¿Quiere estar? A ver, a ver, a ver. Hasta luego. ¡A la 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 la! ¡A todo! ¡A la 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 la! 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 Sí, sí. ¿Quién es? ¡Hombre, Judi! ¿Por qué estás presa? ¿Qué tal? Muy bien, sí. Bueno, no quiero interrumpir nada. ¡Uy, pero que me ha interrumpido! Ahora mismo se estaba moviendo la tela. Ahora mismo la digo. No, 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 no. Sé como si fuera de la familia. ¿Verdad, hijo? La verdad es que son ustedes una familia preciosa. Oye, oye, mire, ¿que les podemos enseñar el café de los artistas? Naturalmente que sí. ¿Y, mire, ya veréis, ya todos los trapezistas. ¿Ya hay unas tías que están? Venga, vamos. Es muy bonito acabar arriba con ese éxito que acaba la serie y que a lo mejor en alguna otra canción, pues, nos volvemos a ver. Ya me han dicho varias personas por la calle que el día que desaparezca el programa, que lo echarán de menos por eso, porque se veían reflejados en ellos los abuelos, los nietos, la familia, los matrimonios, todo, que era el encanto de esta gente. Espero que mis hijos me quieran tanto como yo te quiero. Te quiero mucho, papá. Y yo también. Échale jabón, hay que lavarle la cabeza al niño. Nacho, por favor, ¿podrías dejarme hacerlo a mí sola? No, oye, perdóname. He tenido tres hijos y me imagino algo, aunque sea un poquitito, algo sabré, ¿no? No, algo. Muy bien. ¿Hablo tú? Ah, bueno, claro. Eso es lo fácil. Claro. Adoptar esa postura es lo fácil. Ay, 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 ay. Séntate, un niño. Ya está. Séntate. Séntate aquí. ¿Que ha dejado a los niños solos con Matías? Sí. ¿Pero y él? No sé, se fue a hacer no sé qué papeles y no se le ocurre otra cosa que dejárselos. ¿Y les ha pasado algo a los niños? No, no, no. Afortunadamente no. Entonces, ¿por qué no me lo has contado antes? Pues porque no quería hacer pasar un mal trago a mi padre y nada más. Ya, Nacho, si esto lo entiendo perfectamente. Desde el principio quisimos que fuese, que fuesen capítulos abiertos a todo tipo de conflictos. ¿Qué pasa aquí? Ahí va, colega, qué susto. ¡Papá! ¡Qué fuerte! ¿Qué le habéis puesto a un calimocho? ¿Qué calimocho? ¿No es que siempre tienes que hacer lo que te dé la gana? Lo que quiero decirte es que si tu padre estuviese más tiempo en casa, no te hubieras atrevido a hacer esta tontería, ¿vale? ¿Tontería? Sí, ¿lo ves? ¿Lo ves cómo todavía sigues pensando que soy una clima? María, por favor, María. María, por favor, siéntate y hablamos. María. Piensa en lo que estás haciendo, estás alterada. ¡Ya no sé que estoy alterada! Pero quiero continuar estándolo. Alicia, no me puedes... Volveré a por mis cosas. Ah, y no te preocupes más, me llevo a los pequeños. Yo creo que lo más importante, Médico de Familia, es que tenemos un poquito de todo. Aparte de secuencias dramáticas, que gustan mucho a mucha gente, pues tenemos comedia y nosotros también somos un poquito responsables de las escenas de comedia, ¿no? Vamos, ya lo creo. Yo creo que en gran parte. Sí, y sobre todo el tono que tiene la serie, ¿no? Es decir, que cuando se hace drama, comedia, trágica, comedia, etcétera, etcétera, siempre hay un punto que es especial, ¿no? Tranquila. Tranquilízate. ¡Juaní! ¡Eso no! ¡Tú! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Ay, lo siento, Raquel! ¡Ay, parcial! ¡Ay, Juaní! ¡Que yo no soy Juaní! ¡Que lo he visto yo! ¡Por favor! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira. ¿Esto? Mira esto. ¿Esto qué? ¿Eh? No me lo recuerdes, ¿esto? ¡Ay, Poli! ¡Corre, corre! ¡Poli! ¡Ahí está el tornado! ¡Uh! ¡Poli, este se me mata! Poli, ¿no sabes lo que me ha pasado? Hola, Poli. Hola, hola, Manoli. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdona, ¿qué? Pues, tenés un piso muy curioso y muy interesante. Por las vistas, digo. ¡Señor! ¡La comida enviara a ti! ¡La comida enviara a ti! ¡El pedido enviara a ti! ¡Lle ha vivido a ti! ¡Miau! ¡Miau! ¡La comida enviara a ti! ¡Lo donamos a ti! ¡Nome enviara a ti! ¡Lle ha burrito a ti! Da un alienario... ¡Más, veis! Es igual que el don. ¿Más qué dice? No se puede saber quién estás haciendo aquí. Ay, toma, mi corazón. Ven aquí, ven aquí, corazón, ven aquí. Y ahora, la sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa, Isma? Las cosas deliciosas se hacen esperar. ¿Mamá? Señoras, vuelvan, vuelvan. Pueden ustedes pasar cuando quieran, está abierto. Chao, Pedro. Próxima vez que vea Alfonso, recuérdame que lo mate. A veces llegaba y eso, de repente ver todo el montaje que había, ¿no? Con camiones, con heridos, con gente que llega, con nosotros que tenemos que hacer toda la acción. El niño es el meckó. ¡Gracias! Exacto. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué embeste! Los centros geriátricos, que fue algo que me emocionó mucho hacer, por cuanto suponía de hablar de una situación que realmente, en la realidad, debería de ser más considerada, ¿no? Y más tenida en cuenta por, supongo yo, que por las autoridades o por quien correspondan. O sea, que oyen gritos, se imaginan que están maltratando a alguien, no hacen nada y a eso le llaman ser respetuosos. Oiga, yo no... No me toques, señora, por favor, ¿eh? Tranquilo, déjalo, déjalo. Pero si lo hablan entre ellos en sus casas, con su familia, con sus vecinos y nadie es capaz de hacer nada, hombre. ¿Qué quiere que ganemos a la policía que haga esta ayuda bronca? Vámonos, hombre. Oiga, señor, han estado maltratando a personas débiles e indefensas, hasta matarles, delante de sus marites. Déjalo ya, pero no han querido metérselo. ¡Felicidades! ¡Basta! ¡Gentuza! Tranquilo. Ya. Por favor, hombre. Cuidado, cuidado, campeón. ¡No! 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 La muerte de Marcial, que ha sido muy duro rodarla, muy duro grabarla y muy intenso, muy fuerte. Y además me ha permitido desarrollar un registro que no era el cómico, al que la gente estaba acostumbrada a verme un poco haciendo comedia en esta serie. Y también he podido hacer algo un poco más dramático y ha sido muy bonito. ¿Cómo que has sido? ¿Cómo que has sido? Yo y tu amigo. Venga, ánimo. No, no, no. No hagas así. ¡No! 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 Marcial. Marcial. No. No. No, Marcial. Marcial. Ya está. Estoy deseando soltar el pelo. Pequenita, pequen. Parece que fue ayer, ¿eh? Ahora nos vamos a... Ahora, claro, qué bueno. Esa es no. Ahí no sé mis pelo todavía. Mira qué enano. Sí, los enanos estaban... eso, enano. Mira, Francis. Qué mono. Es la persona mayor que más se værta. Con la cervecita, la clásica cervecita de... De Francis. ¿Te acuerdas de Elena? ¿Como Nacho o como Emilio? Es que bonito. Recuerdo cuando estaba Pincel, ¿verdad? Era cuando aquella profesora de piano... Médico de Familia, la serie que marcó un antes y un después en la ficción en España... ...dice adiós a las pantallas de miles de hogares... ...aunque permanecerá en la memoria de todos nosotros durante mucho tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, 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 sí.